Son 5 millones de soles mensuales que pierde la entidad prestadora de servicios EPS Grau por el 49% de agua no facturada. El gerente de esta institución, Carlos Alba León, indicó que lo que se pierde es por el alto índice de clandestinaje. Esto impide brindar un buen servicio a los pobladores que pagan de manera responsable su servicio de agua, como también en cubrir pago de mantenimientos de infraestructura operativa. En dinero debe ser algo de 5 millones de soles, así es, que no se factura, así es, por clandestinaje, por hurto de agua, por desperdicios, mensual, así es. Y eso es lo que no les permite cubrir con las deudas. Ante esta situación, donde el clandestinaje es una actividad ilegal, la EPS Grau viene hasta el momento realizando las denuncias correspondientes de los operativos constantes que viene realizando en los asentamientos humanos de la ciudad. Tenemos varias denuncias que ya están, bueno, hay más de 120 denuncias, me parece. ¿Y en qué lado ya su proceso final? Están caminando, todas están caminando. ¿Y desde cuándo viene su camino? Nosotros estamos trabajando desde el año pasado ya con un programa de agua no facturada. ¿Ya? Ya, entonces, cada vez que encontramos un clandestino lo denunciamos. ¿Y el vino, digamos, a misión ya? Bueno, eso está, se maneja a nivel del Poder Judicial. Pese a las quejas de cierta parte de la población, exigiendo ejecución de proyectos de agua y alcantarillado en sus zonas, Alba León señaló que como empresa no pueden invertir en sitios que no estén saneados. Entonces tú no puedes dar servicios a zonas que no tienen saneamiento físico legal. Entonces ahí solamente lo que hacemos es atenderlo con un pilón y hay la nueva alternativa que les he dicho a las poblaciones. Cuando las zonas son muy alejadas, nosotros lo que podemos dar es llevarles el agua en cisternas. Cabe resaltar que actualmente la EPS Grau percibe 120 millones anuales, de los cuales solo el 30% es para inversiones. Gracias. 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 Gracias.